¿Esto es la primera o no? ¿Cuál? Una que empieza por x más 2 menos x... O sea, x al cuadrado menos x al cuadrado. Más x al cuadrado. X al cuadrado más y al cuadrado. Yo voy a hacer la primera, ¿vale? Yo es que la que he hecho son de las puntas, no de... Vamos a hacer este. ¿Cómo se hace esto? Pues primero hay que integrar sobre la x. Vale, entonces me quedaría... Si integro sobre la x me quedaría... x cubo partido 3 más 2 y x... De 0 a 2. Diferencial de... Esto es fácil, tío. Sustituyo el 2 y me queda 8 partido 3 más... Sustituyo el 2 en la x... 4y. Y en 0, da 0. Eso que me voy ganando. Y ahora integro con respecto a i. Que sería... 8 tercios de i más 4y cuadrado partido 2. De 0 a 1. Y me queda 8 tercios más 2. 3 por 2 es más 8, 14 tercios. ¿Ven? Sí. ¿Y por qué la que yo he hecho... No, 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 no. Gracias por ver el video